Vamos a bailar esta canción, que todo el mundo baile, porque aquí no queremos ver a nadie parado, que todo el mundo agarre su pareja, que todo el mundo... ¡Baile! Una cumbia matona Una cumbia huepa Vamos a empezar con esta cumbia huepa, que todo el mundo baile, que todo el mundo agarre su pareja ¡Iniciamos niños! Una cumbia matona ¡Andale! Dice, uno, dos, tres ¡Venga mi ritmo sabrosito! Desde Puebla ¡Escucha! ¡Así tocaban los mígeles! Cuando era la banda de viento de mi pueblo Existe el lugar Así donde sopla el viento Es el ritmo de la OPE 13 Que no nos falta En ningún evento Siempre rajas Pelones pitufo Ese mauequera siempre con el inglesito Hoy es mi barrio Pocos pero locos Toda banda burra Escatos OBS Caimos locos Niños poquenlocos Niños forever Suavecitos Suavecitos Esa noche para mi carnalito Juan Donde quiera que se encuentre Por siempre escato su organización Yo lo ves Yo lo ves Buenos santos amigos de Guzmán Buenos escato Pocos pero locos Pantama rocker Siempre contigo Romelio El lindecito Como dice Llegó la onda Toda la onda Chola 13 Mi barrio Pregunta donde Esa Te paso otros de por venir Donde la tierra Bendita de Dios Barrio Bandidoso Esos cholos aznanes Mateo BB Lucas Pillo Billy Amor Ese místico Chava Mancho Chiquita Mari Ándale Rubén No te mereces Una medalla Tampoco una presera Lo que te mereces Es una morra Que esté bien buena Que te acompañe aquí donde sea Porque somos organización Mable Forever Blanco Chivo Ese jaguaco canero Y el famoso morra Entonces de donde son Es de Puebla Ya llegamos Todos los copies Forever Puro chiquichón Llegaron Mis amigos Del autolavado Cibernético Donde lavan coches Venden coches Hacen piezas Siempre corralo Ya llegamos Somos las chicas Anarquía 99 Nilla de cristal Chicos locos Anda Arratia Discos barrios Isnahuaca San Felipe de Progreso Esa noche para que saludes a los cuates Esto es para las hermosas Ainanitas Lucero de la noche Desde San Miqui Bueno Mario 13 Sus camaradas Esos pocos pero locos Hoy conviene Miquel Morena Madre de Dios Cuidame Robeleón Que como él no hay los Iglesito Todos mis abacos chicos Del escándalo Organización La Fiebre Siempre con el sello de ruedo Puro San Juanito Porque somos banda unida Peque locos 13 Niños sin dinero Iglesazo Andales Aquí donde sea Bueno Robeleón Chicos locos Anarquía 99 Peña de cristal Arraiga Esa es la rapia Toluca y Monterrey La competencia es buena Pero nosotros somos los mejores Guantámar Roques Guantámar Roques Barrio 15 de agosto ¿Con quién? Robeleón Van de León Iglesias Also Perrón Volando un sueño Estamos abrazando los valores De la fama La grandeza Como soñeros estamos seguros de que En la actualidad podemos hacer Nuestro sueño realidad Fábrica de la Llegó la fábrica de los saludos Friscos Pequeños maravillas Póngase a rezar Echense agua bandita Llegó la organización Mamá Quija Organización Novatos Locos Desde San José En el sitio Jiquipico México Ese cannabis Fantasen Joker Ese famoso Calimán Desde San José del Sabor Llegaron los novatos Esos famosos novatos locos Ahora Soy De sangre mexicana Toda la OPDL La organización número uno Primo de las cincuenta y cuatro Toda la gata de Santo Domingo Y Trabuaca Porque Preferimos pelear Morir En la batalla que viví Un día sin sedas Encerrados Toda la Organización Marquetos Por siempre La sonida Por un santo domingo Niño Miguelito La guache Y toda la bandera Siempre con lo bueno Con la voz de Tomate Si querieron Todas mis chicas Esas de ella ahora Adicción solidera Sensación traviesa Toluquita de Meña Suavecito Música con ritmo Música con sentimiento Música del barrio En este gran evento Para Oscar Y mi niña dulce Con la banda burra Santa María del piano Otra vez Música del barrio Te amo Para Aris 13 OMT Hay saldonas de cumbias El mocho Para Luis Con la voz de Tomates Con el sello diferente La organización Pequeños locos Trece niños Sin dinero Barbamoso Quedas Ahora Música Para el famoso Segas Todo el estaténico Del sonido Evers Ya págame No güey Cuanto quedaste Debiendo la cuenta Cabrón Iglesazo Perro Música Somos como hermanos Oye de camino andamos Organización ORG Pequeños locos Trece Niños sin dinero Música Dicen las organizaciones Los saludos Son piratería Por eso nuestras organizaciones Cambian la diferencia Bien sonilera Mandolera Vamos traficando Todas las armas Yamari Juana Cocaína La más chingona De la República Mexicana Nada más con los mejores sonidos Puro travieso loco S7K Mandaburra Troyano C.S De ellos breve Escatos OBS De ellos porque locos Checa de madrosa Checa C.D. Sibonenas Y como baila la cumbia Como baila la cumbia Andale Porque no nos importa Su crítica Mucho menos Sus opiniones Somos sonideros de corazón En todos los sonidos Apoyamos Sin distinciones Gran familia Sonida Publicidad de Mario El chingón Y como baila la cumbia A la cumbia Agoniza ya sea Pisa y galo Pequelocos Trece Se ha Onda huepa Ahí se ha me hallado El Evo Ah, no es el Pomo Con inglesazo Ándale El Orgullo Mexicano A la OTL Santa María de Llano y Srahuacán ¡Hola la banda burra! Traviesos Onda chola Traviesos Siempre contigo no me leo ¡Ay mamá! ¡Sabor! Peque Solidero Siempre con el sello del inglesito Onda chola Niño sin dinero Cholos Aznález Chiquita Mari Real 14 Cato Sobe S Con mis aviesos Marmarito 13 Caimos locos Niñas fantasizas Esas pequeñas traviesas SBO Inglesazo Todas dicen ser los número uno de San Felipe de Progreso Pero No hay que igualarán A la banda más solidera De Emilio Por decir Toda la raza loca en el que no veintinueve Arratia Siempre con quien Organización Forever OBS Escatos Todos los famosos Escatos Ahora Niña Siempre Invitados Jamás igualados Santo Domingo de Guzmán Niño Forever S.K.S. S7K Niña Onda chola Toda la banda burra Caimos locos El máximo sonido El, 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 el inglesito Bueno para peques Locos de parte Vamos ojera En el fondo musical Escucha la letra Para los enamorados Y aquí está Ca-in-cia